Conocer exactamente cómo se movilizan los habitantes de la ciudad de Valdivia, en qué modo de transporte, desde y hacia qué destinos, con qué propósitos y con qué tiempos de viaje, es el objetivo central de la encuesta Origen-Destino 2013, que comenzará a aplicarse en 2.550 hogares de Valdivia y Niebla. Se trata del estudio más importante en materia de transporte que se realiza desde el año 2002. El anuncio fue hecho por la subsecretaria de Transportes, Gloria Hart, en nuestra región. Es una herramienta que se aplica en todo el mundo porque nos permite recoger elementos de las decisiones de viaje de las personas. Planificar movimientos de vehículos no es tan difícil, pero planificar respuestas para los viajes de las personas es bien difícil. Y eso, ¿cómo se hace? Para hacerlo bien, se hace a través de estos instrumentos en que se les pregunta a las personas sobre sus viajes. Después eso se expande a nivel de la población y uno tiene un panorama completo. Esto es equivalente a una especie de censo de viajes, con recolección de datos también en terreno, de los mismos vehículos y de los pasajeros, pero principalmente encuestas en hogares. Dado que esta información es relevante para que podamos tener una ciudad sin congestión el día de mañana, ustedes saben que hoy día nuestra ciudad ya presenta una serie de puntos con alta congestión, producto de que no se han tomado las decisiones de inversión a tiempo. Y este tipo de instrumentos lo que permite precisamente es eso, planificar nuestra ciudad de tal forma que no tengamos una mala calidad de vida, tiempos de viaje largo, congestión en distintos puntos. Y para eso requerimos la ayuda de todos para que tengamos una muy buena encuesta, digamos, con mucha información de parte de los usuarios y que permita modelar los distintos escenarios, digamos, de crecimiento del parque vehicular, aperturas de calle, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que somos los mismos, las mismas calles son el mismo centro y cada vez hay más vehículos, hay más habitantes, por lo tanto debemos de ser muy rigurosos en la planificación, de lo contrario nos vamos a encontrar con situaciones caóticas que la idea es que no ocurran. Las autoridades invitaron a conocer mayores antecedentes y plantear sus inquietudes respecto de la encuesta origen-destino a través de la página web www.eodvaldivia.cl Una información tremendamente valiosa.